¿Qué es lo que han podido conocer, investigar, saber ustedes? Nosotros hemos tenido 20 casos, el último perro que murió fue el día de domingo, de esos 20 casos ha habido 9 muertos, y bueno, estamos preocupados, estamos en la policía y en la fiscalía, están investigando como corresponde, el lunes hablé con el fiscal totalmente interiorizado, pero solamente tenemos 3 denuncias de vecinos afectados por esta mortanda. O sea, la policía necesita, la fiscalía, que la gente se llegue y haga la denuncia para poder esclarecer este tema, ¿no? Está bien, pero ya hay denuncias, una, dos, tres, pero ya hay denuncias. Hay tres, hay tres. Pero bueno, estamos tratando de ubicar este problema, nosotros no hemos encontrado ningunos restos llamativos, no hemos encontrado... Cepos no encontraron, ¿no? No, 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 no lo hemos encontrado. Está bien. Bueno, si se focaliza en una zona, llegan 8 o 10 manzanas, bueno, según la policía... Está focalizado también en una zona, en una región particular. Sí, sí. Gracias.